El señor Chiribó Gatida, por favor. Gracias, presidente. Hemos escuchado acá lanzar números a diestra y siniestra, sin ningún soporte ni respaldo en muchas de las ponencias de los colegas. Yo estoy en la Comisión de Régimen Económico, donde hicimos el informe pertinente. Y en ese informe, con información cortada a mayo, indica que hay respaldos suficientes y completos para justificar plenamente las metas del Plan Nacional de Desarrollo en 58% de los casos de lo estipulado en el informe de la Nación. Les comento, asambleístas y ecuatorianos, con el corte llevado a octubre, ese número sube de 58% a 82%. Estamos discutiendo aquí un tema de temporalidad, no un tema de cumplimiento. Lo importante es las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Y esta asamblea le ha quedado debiendo al país. Cuando devolvimos, sin que exista dicho verbo en la ley, la ley de creación de oportunidades. Cuando archivamos hace poco la ley de inversiones. Cuando no tratamos la ley orgánica de educación superior. Esa es la base del problema y por eso tan cuestionada también esta asamblea. Este gobierno ha adjudicado ahora 850 millones de dólares a través de banca pública para microemprendimientos y pequeños emprendedores. 425 millones de dólares a través de la CONAFIP, que es como la CFN de las pymes. 100 millones de dólares a través de Ban Ecuador en los créditos a 30 años al 1%. 350 millones de dólares a los municipios para obras de sanidad y agua potable. En seguridad, que también mencionaron, 1.300 nuevos agentes penitenciarios y 100 instructores penitenciarios. Aparte de los nuevos policías que también el señor presidente ya ha presentado, indicado al país. En el manejo de las finanzas, se refinanció la deuda con China, heredada, cara y en pésimos términos, dando un alivio a las arcas fiscales en 1.400 millones de dólares de servicio de la deuda hasta el 2025. 1.400 millones de dólares. Amortización de intereses del China Development Bank se reducirán en 745 millones de dólares. Solamente en esa operación. Y con el China Exim Bank, en 680 millones de dólares, se han puesto en orden las finanzas públicas, que es la plata de todos los ecuatorianos. Y para aquellos que más necesitan, se han desembolsado ya 140 millones en incentivos jubilares. Con el IES ya se hizo un primer pago de 160 millones de lo pendiente y se cancelarán 140 millones adicionales hasta diciembre. Y ya está presupuestado en el presupuesto 2023 el 40% que el Estado ha estado obligado a cumplir y ha venido incumpliendo durante por lo menos lustro y medio antes de este gobierno. Estamos acá discutiendo un informe a la Nación cuando lo que tenemos que estar es pasando las leyes que esta Asamblea le debe a los ecuatorianos en educación, en seguridad, en salud, en generación de empleo. Compañeros, colegas, asambleístas, enfoquémonos en tener un país que el marco legal le permita generar empleo, generar seguridad, dar educación a nuestros jóvenes y salud a todos los ecuatorianos. Gracias, presidente.